Seguimos en el capítulo 16B, estamos con nuestros sacapuntas, tenemos el cuerpo ya perfectamente diseñado con sus correspondientes dientes. Deciros que aparte de lo que hemos hecho, el diente lo podríais complicar aún más, por ejemplo, en lugar de dejar esto en chaflán, podríais haberle metido aquí un empalme, eso ya lo dejo a vuestro criterio, porque el diseño es lo que tiene, que la creatividad discurre de cada uno. Vamos a seguir y para seguir vamos al plano nuevamente, hasta aquí lo hemos hecho simétrico, ahora ya no podemos continuar haciendo nuestra figura simétrica, puesto que ya no lo es, entonces no nos queda más remedio que continuar sin simetría. Por eso he hecho en el capítulo anterior la simetría, porque ya no podemos añadir más nada que podamos reutilizar haciendo la simetría. Vamos a seguir haciendo el hueco este de donde iría alojado la cuchilla, para ello vamos a ir a nuestro sacapuntas, vamos a colocarnos orientado a la vista de arriba, perfecto, vamos a mirar el plano y vamos a ver lo que tenemos que hacer. Bien, bueno, pues nos dice aquí que el agujero donde va alojada la cuchilla está a una distancia de 8 milímetros, lo que nosotros como siempre trabajamos en metros, pues vamos a deslizar una guía de aquí, paralela a esto, y que esté a 8. Ahí está, aquí ya nos define esto, digamos, la distancia en la que nosotros vamos a alojar nuestra ranura de la cuchilla. ¿Qué más tenemos? Bueno, pues aquí nos está diciendo que esto tiene una longitud de 28 y una anchura de 8, pues eso es lo que vamos a hacer, 28 y 8. Voy a trazar un rectángulo a partir de aquí, con una longitud de 28 y de 8. Me he equivocado por lo que veo, porque ¿qué he puesto? Vale, es 8 primero, es porque estoy en otra orientación, 8 y 28 después. Pues, eso sí, correcto. ¿Qué más? No, lo he puesto yo mal, correcto. Ahora mismo me he perdido, la verdad. No sé qué... voy a volver a repetirlo porque como que me he perdido yo a mí mismo. Sí, correcto, es 28.8, ¿no? No, así me voy a hacer al revés. Claro, cierto, es por culpa de que estoy orientado, las x y las y van para allá, correcto. Entonces es al revés. 8.28. Ahora sí, correcto, ya entendí el motivo. El motivo es por culpa de que estoy orientado como no es debido, entonces para allá van las horizontales y para acá las verticales. O, perdón, al revés, horizontales para acá y verticales para allá, correcto. Fijaros cómo está la x y cómo está la y, ¿vale? Entonces horizontal para acá y vertical para allá. Bien, una vez que tenemos trazado esto, vamos a seguir con el plano. Bueno, sabemos que aquí tenemos un círculo que, aunque no tiene... O sea, un círculo, perdón, un arco que, aunque no tiene ni radio ni diámetro, nosotros sabemos que tiene un diámetro o un radio de... O sea, diámetro de 8 o un radio de 4. Bueno, pues vamos a hacer ese círculo. Para ello lo que voy a hacer es poner una línea guía que me ayude. Una línea guía que esté justo en el medio, perfecto. Y voy a hacer otra línea guía para hallar el centro, en este caso, a partir de aquí, y lo voy a poner a 4. Ahora yo ya puedo trazar mi arco desde este punto, perdón, el arco no va así. Tenemos más arcos aquí, uno de ellos sería este, que nos permite marcar, por ejemplo, esto de aquí y hacer así, pero veo que no me enganchó muy bien ahí. No me gustan mucho estos arcos, yo me gusta más utilizar este, que marco este punto de aquí, este punto de aquí y el tercero aquí. Y ya estaría. Estos otros estaría bien si enganchase bien a los puntos, pero es que no engancha bien a los puntos. Entonces a mí me parece un poco... Pero bueno, es cuestión de acostumbrarse a ellos. Voy a borrar las partes que ya no me interesan y... Bueno, voy a hacerlo de siempre, poner un punto aquí en el centro de esto, por si las moscas. Trazo un pequeño puntito aquí, a ver si puedo... Aquí me creo una línea guía, no, tiene que ser en una esquina o algo de esto. Ahí está. Con este puntito lo selecciono, mover, y lo voy a llevar aquí, para marcarme el centro. Borro el resto de líneas guía, que ya no necesito, y ahí me queda marcado el centro. Por si en alguna ocasión o en algún momento necesito recurrir a él, para lo que sea. Que luego necesitaré, evidentemente, porque luego voy a tener que ensamblar aquí lo que es la cuchilla. Por tanto, necesitaré tener esos puntos de orientación. Bien, bueno, pues lo que es el hueco de la cuchilla ya lo tengo. Ahora necesito saber qué profundidad tendría esto. Aquí lo veo, veo que tiene una profundidad de un milímetro. Bueno, pues es lo que voy a hacer. Estudir esto para abajo. Un milímetro. Que en este caso sería menos uno. Bueno, pues no, al revés. No sé por qué él te marca menos, y luego le pones tu menos, y te echa para el otro lado. Es un poco absurdo eso. Si va en negativo, va en negativo. Pero en este caso, pues hace una cosa un pelín rara. Bueno, ahí tenemos ya el hueco de la cuchilla. Y vamos a hacer el agujero del tornillo. Que me he fijado en el plano, que no he puesto la longitud del agujero. El agujero sí el diámetro y sí dónde está colocado, pero no la longitud de profundidad que tiene. Eso probablemente lo podamos saber si en el tornillo. A ver si esto baja. Vale, el tornillo tiene una distancia de 2,05. Bueno, pues eso es lo que le vamos a poner. 2,05. Vamos a hacer primero el agujero. Ayudándonos, por supuesto, de las líneas guía, como siempre. No hay, ¿no? Vamos aquí. 13,50. Está a una distancia de 13,50. Pues cojo una línea. Primero me oriento, que es lo más importante, para yo tener facilidad. Hago clic aquí. 13,50. Vamos al plano otra vez. Y lo tenemos a 6,94 desde la línea esta de aquí de arriba. 6,94 respecto a esta. Ahí. 6,94. Eso es pues aquí, si no me equivoco, es el centro de donde está el plano. Es el centro de nuestro círculo. ¿Tiene un diámetro de 1? Pues perfecto. Nos vamos a Sketchup. Pinchamos el círculo. No sé por qué no me está pillando esta intersección que hay aquí. Me parece que es por... Exactamente, sí, porque está volando. Correcto, correcto, correcto. No hay problema. Sí, vamos a hacerlo desde abajo. Vamos a recalcular esto. La línea guía esta estaba... ¿Cuál fue la que borré? No me da cuenta si es la horizontal o la vertical. La vertical la tengo. Es la horizontal la que he borrado. Es decir, tengo esta que está a 13,50 y ahora me falta la que está a 6,94. 6,94. Bueno, para no andar calculando a la distancia que está, voy a hacer otra historia. Voy a volver a hacer otra vez lo mismo. Es decir, desde aquí... 6,94. Y puesto que el problema que tengo es que no se interseccionan, por eso no me engancha el punto. Si fijáis, una está para arriba, la otra está para abajo. No hay mayor tipo de problema porque yo ahora puedo hacer una línea paralela a esta. Pulso hacia arriba para que me fuerza a ir en esta dirección y simplemente la bajo paralela a esta. Entonces, borro la correspondiente y ya está, para que me vaya a perder el tiempo en hacer cálculos que no son... Lo puedo hacer así mucho más rápido. Entonces, ahora ya veis, ya me pilla la intersección porque las dos líneas guías interseccionan, ¿vale? Clico aquí y de radio son 0,5, puesto que habíamos dicho que el diámetro era 1. Lo que sí no me acuerdo es la profundidad que le íbamos a meter a esto, por tanto voy a volver otra vez a mirar a ver el tornillo. Este PDF es un poco pesado, tenía que haberlo comprimido algo más. 2,05. Bueno, no le vamos a meter tolerancia ni nada de eso, eso ya queda de vuestra cuenta 2,05. Para abajo, 2,05. Ahí está, nuestro hueco ya perfectamente hecho. Ahí lo tenéis. Perfecto. Bueno, pues ya tenemos esta parte perfectamente hecha. Ahora nos quedaría hacer el hueco. Vamos a subir arriba. Aquí está. He hecho. Se me ha ido. Aquí. Ahora nos quedaría por hacer el hueco donde nosotros vamos a meter el sacapuntas. A ver si lo tengo todo acotado. Sí, aquí estoy viendo el diámetro. Bueno, pues vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es deshacerme de todo aquello que no necesito ya. Voy a coger un punto. Por ejemplo, este. Ahí está. Lo voy a copiar. Lo voy a pegar. Y lo voy a pegar en el centro de mi agujerito porque lo voy a necesitar, como ya os dije, cuando quiera ensamblar tanto la cuchilla como el tornillo. Bien, una vez que tengo todo esto, lo que voy a hacer a continuación es un grupo con todo. Crear grupo. Ahí está. Yo ya tengo mi grupo perfectamente formado. Muy importante ir guardando de vez en cuando, como por ejemplo ahora. Lo voy a guardar. Aquí lo voy a llamar sacapuntas. Sacapuntas, perdón. Ahí está. Acordaros siempre de guardar porque si el programa, por lo que sea, le da un chungo raro, pues ya sabéis lo que ocurre. Bien, vamos a ver. Ahora tenemos que hacer un círculo. Con un diámetro de 11, pero con una pequeña peculiaridad, que es que horizontalmente está a 3,50 y a 5,50 del otro lado. Pues vamos a utilizar unas líneas guía, como venimos haciendo hasta ahora. Regla. 3,50. Ahí está. El círculo verticalmente está centrado. Es decir, está perfectamente centrado en la verticalidad, no así en la horizontalidad. Bueno, pues vamos a hallar el centro del círculo. Para ello voy a volver otra vez a usar la línea guía. Extiendo una de aquí y me la llevo al punto medio. Este sería el centro. O sea, el centro. El punto medio del rectángulo. Más. Tenemos por el otro lado 5,50. Pues vamos a hacer otra línea guía. Paralela a esta. 5,50. Muy bien. Ahora lo único que tenemos que hacer es un círculo. Es una pena que no tengamos posibilidad de hacer un círculo tangente-tangente, porque ya estaba hecho. Pero bueno. En este caso vamos a pintar un círculo. Lo pongo paralelo aquí. Voy a dibujarlo aquí mismo. No sé de cuánto era. Creo que era de 11, quizás. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Un diámetro de 11. Si son 11, pues bueno. El radio será 5,5. Hago shift aquí. Voy a dibujarlo aquí fuera. El radio 5,5. Perfecto. Ese será mi círculo. Lo selecciono. Completo. Voy a moverlo desde su centro. Eso es. Bueno, aquí no tengo centro hallado. No sé si hallar el centro. Vamos a verlo. No sé si hallar el centro de esto. O simplemente colocarlo desde... Vamos a tirar una línea desde el centro de este. Hacia aquí, en la dirección verde. Y me ahorro problemas. Clic para seleccionar todo. Mover desde esta intersección a este punto. Ahí está. Ese sería la posición de mi círculo. Ya puedo borrar esta línea que no pinta nada. Y ya ahí tengo mi círculo. ¿Vale? Perfectamente colocado. Bien. Lo siguiente que tenemos que hacer es... Hay otro círculo que mide un diámetro de 3. Que lo podemos ver aquí. El diámetro de 3. El círculo interior más pequeño. Bueno. Pues vamos a poner... Vamos a hacer un cilindro de 8 por 3 de diámetro. Un círculo. Voy a ponerlo paralelo a esto. Pero lo voy a dibujar. Será posible. Aquí fuera. Dejemos que eran 3. Lo cual quiere decir que es un radio de 1,5. Y destrucción. Pues ya se me olvidó. 8. Esto mismo si ponemos 8. Perfecto. Ahora vamos a ver dónde va colocado esto. Y cómo. Esto va colocado justo en el centro. Sí. Lo he colocado en el centro. En este lateral de aquí. Vale. Necesitamos tirar para saber dónde va. Voy a utilizar la herramienta de sección. Para meter una sección aquí. Voy a utilizar la herramienta de mover. Para mover esta sección. Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Para ver un poquito cómo iría esto. Es conveniente siempre estudiarlo todo. Sí. Esto terminaría aquí. Vale. Perfecto. Ya se acomoda. Voy a borrar la sección. Eso es. Y ahora voy a hallar el punto medio aquí. Línea auxiliar de estas. Y cogemos el punto medio de esta línea. Que, bueno, evidentemente, es ahí. A ver, déjame mirar una cosa en el plano. Sí. Va perfectamente centrado en esta dirección. Sin embargo, en esta dirección, bueno, pues tiene evidentemente un desfase. Y ese desfase es el mismo que el que tiene el círculo que hemos hecho. De este círculo. O sea, tiene que ser totalmente alineado al otro círculo. Bien. Vamos a ver cómo hacemos eso. Lo primero que voy a hacer es coger la regla. Voy a hacer una línea aquí pulsando la tecla para arriba. Para que me fuerza a ir en esta dirección, voy a indicarle que quiero una línea que sea así. Con esa distancia. La distancia que tiene el círculo. Bien. Entonces yo ahora ya simplemente hago una paralela a esta. Que me coincida. A ver si es posible que me vaya en la verde. Vamos a pulsar la flecha lateral para que me fuerce en la verde. Y que me coja, pues, esa intersección, por ejemplo. O esta otra intersección. Ahí es donde, digamos, tiene que estar el punto de arriba del cilindro este que tenemos aquí. Bueno, pues, vamos a llevarlo. Vamos a coger nuestro cilindro. Sí que lo que voy a hacer es trazar una línea de ayuda. Porque en este caso, como lo que no necesito, el centro en concreto. Ahí está el centro. Y que me pinte en azul. Vamos a pulsar la flecha para arriba para que me fuerce. Porque si no se me va por ahí. Ahí está. Ese es el punto que necesito. Triple clic. Mover. Desde ese punto. Me lo llevo a esta intersección. Que es justo donde tiene que coincidir. Perfecto. Muy bien. Pues, vamos a borrar todas las líneas guía. Estas que nos sobran por aquí. Que ya hay muchas. Fuera, fuera, fuera. Esta también. Ya está. Un poco de limpieza. Seleccionamos nuestro sacapuntas. Me voy a edición. Y lo que voy a hacer es momentáneamente ocultarlo. ¿Por qué? Porque ahora quiero trabajar con esto que tengo aquí. Necesito que esto vaya hasta aquí. ¿Vale? Para ello voy a convertir, para que no se me junte de momento, voy a convertir esto a grupo. Lo siguiente que voy a hacer es extruir esto hasta aquí. ¿Vale? Voy a extruir esto justo que me llegue aquí. Ahí está. Ahora, lo que necesito es que este círculo sea como ese. Para ello voy a utilizar la herramienta, voy a seleccionar esta cara, ahí completa. Voy a utilizar la herramienta escalar y la herramienta escalar lo que voy a hacer es ir enganchándome. Voy a acercarme un poco, no hacerlo todo tan a ojo. Voy a acercarme un poco. Hubiese sido conveniente. Sí, antes de hacer la extrusión voy a hacer esto porque creo que es conveniente. Trazar aquí desde el centro hacia arriba esa línea, otra hacia abajo. Eso es. Es esta aquí y esta otra aquí. Para tener como referencia para poder engancharme. Esto sigue siendo un grupo. Perfecto. Extruyo. Noto que sí, que me va a unir las líneas extras y eso no me interesa. Por tanto voy a seleccionar las líneas y voy a convertirlas también en grupo. ¿Vale? Crear grupo porque si no se me van a soltar a la extrusión y eso me va a dar problemas luego. Extruimos. Hasta engancharnos. Fijaros como ahora ya puedo enganchar esas intersecciones, que es lo que me interesaba. Porque los círculos, bueno, pues no nos suelen dar las intersecciones apropiadas. Me da, me da, me da, me da que me he equivocado porque esto no está perfectamente centrado al círculo. No estoy viendo que no está centrado y en el plano creo que sí que no está. Correcto, esto está perfectamente centrado. Me he equivocado, no sé en qué, pero me he equivocado. No está correctamente centrado. El que está centrado, o sea, el que está bien es este, pero el otro lo he puesto en el punto medio y no es en el punto medio. Vamos a coger el centro de este círculo. A veces no pilla bien las cosas, como podéis observar. Voy a tirar otra línea así aquí, para poder utilizar una línea guía. O sea, para poder utilizar una línea guía, no, para usarlo como línea guía, para centrar mi círculo. Porque no lo tengo centrado, no sé qué he hecho, algo he hecho mal. Vamos a poner la vista desde arriba. Aquí, vista estándar, desde arriba, proyección paralela, ahí está. Como podemos observar, el cilindro no está correctamente centrado. Bueno, pues nada, seleccionamos todo. Voy a utilizar como punto para moverme este de aquí. Voy a pulsar la flecha del teclado hacia la izquierda para moverme en esta dirección. Y lo que voy a hacer es acoplarme, a ver si es posible, a este punto. No me deja, no me lo hace bien. Debería, pero como está tan corto, pues no me lo está haciendo bien. A ver si estirando esta línea un poco más y no lo consigo. Voy a utilizar la herramienta de escalar. No me deja. Parece que no, pues nada, continúo con la línea. Ahí está. Seleccionamos todo, mover desde este punto. Ahí está, me muevo con la flecha en esta dirección. Y a ver si ahora soy capaz de que me enganche este punto, por ejemplo. Sí, pero me hace lo que yo quiero. Vamos a ponernos en... Visto desde arriba, a ver si la cosa cambia. Sí, visto desde arriba, como veis, me hace lo que yo quería. Sin embargo, en perspectiva, pues no sé por qué no lo hace. Ahí está. Entonces ahora sí que ya tenemos el cilindro este centrado respecto al otro, que fue lo que me faltó. No sé por qué yo me equivoqué en ese aspecto. Voy a editar esto. Y voy a borrar esta línea que no pinta nada aquí, que luego se me olvida. Y me ocasiona problemas al hacer otras operaciones. Bueno, yo no necesito esta línea tampoco para nada. Extruimos hasta aquí. Ahora sí que me pilla el centro como es debido. Y lo que voy a hacer es seleccionar esta cara, doble clic, escalar. Voy a pasar a rayos X para ver lo que estoy haciendo, porque si no, no lo veo. Ahí puedo ver los puntos y de la otra manera pues no los veía. Ahora, escalo en esta dirección hasta, a ver si pido el punto, hasta ahí, este otro, hasta aquí, y automáticamente pues queda esto perfecto. ¿Lo veis? Con escalar podemos hacer estos troncos de cono con una facilidad muy grande. Voy a ocultar esto momentáneamente para poder borrar estos ayudantes que tenía aquí. Voy a mostrar todo. Voy a ocultar el cuerpo del saca lápiz, digo el saca lápiz, sí, el taja lápiz. Voy a explotar esto. Grupo, explotar. Perfecto, para que todo se una. Voy a borrar esta cara interna que tengo aquí, que no me pinta nada. Es verdad que aquí hay que quitar aristas y perfiles. Así seleccionamos nada más que la cara. Suprimimos y ahora ponemos nuevamente aristas y perfiles. Perfecto, ya no tenemos cara ahí. Esto ahora ya sería un objeto completo. Triple click, edición, bueno, antes que eso voy a hacer una pequeña extrusión para prolongar esto. Voy a hacer lo mismo delante. ¿Por qué hago esto? Bueno, pues porque como voy a hacer una operación boleana siempre es conveniente que sobresalga del objeto al que vamos a restar. Triple click, edición, crear grupo. Mostramos todo. Ahí están. Vamos a dejar los rayos X fuera ya. Eso es. Examinamos que todo esté correcto. Perfecto. Está todo en su sitio. Restar. Algo ocurre con la pieza esta que no me la coge como sólido. Vamos a examinar. A ver, voy a ocultar esto. Algo falla aquí. Vamos a desagrupar. A explotar, en este caso. A ver que me quedo por aquí. Alguna cosa quedo por aquí que no es correcta. Bueno, pues he estado mirando a ver qué es lo que pasa. No sé qué es lo que pasa, por lo cual no me lo convierte en sólido. Bueno, la alternativa es tener este como un grupo. Voy a seleccionar haciendo triple click este. Lo voy a también a convertir en grupo. Estos dos ahora son los dos perfectamente seleccionables. No da error ninguno. Por tanto, ahora puedo unirlos. No sé por qué motivo. Este con este. Lo uno. Y ya pasa a ser un único objeto que no puedo utilizar como operación. Fallaba al hacer la unión. No sé por qué. Como que se le va la pinza. Probadlo vosotros por el método que yo expliqué a ver si os funciona mejor que a mí. A mí me decía que no era un sólido y no entiendo el motivo de por qué. Porque una vez que borré las caras y se unió estaba perfecto. Pero seguía diciendo a todo trapo de que no era un sólido. Bueno, la opción pasa pues por hacer los objetos independientes como los hemos hecho. Convertirlos los dos a grupo. Y luego utilizando estas operaciones unirlas. Eso funcionó perfectamente. El otro método debería de haber funcionado. Quizás me equivoqué yo en algo. No lo sé. Ya más adelante lo revisaré y lo veremos a ver qué ocurre. Voy a editar el grupo. Voy a volver a extruir esto porque lo deshice yo para comprobar que no fuese ese el problema. Vuelvo a extruir esto un poco para que sobresalga. Como ya os dije. Mostramos. ¿Dónde está? Mostrar, mostrar. Ahora mismo lo he perdido. Aquí, edición, mostrar, mostrar todo. Bien, tengo el sacapuntas y tengo el cilindro interior perfectamente colocado. Pues vamos a hacer la operación boleana. Los dos son grupos. Restar el cilindro a la pieza. Listo. Quitamos la vista de rayos X. Y aquí tenemos nuestra pieza perfectamente diseñada como viene marcando el plano. Bueno, pues hasta aquí este otro vídeo y nos vemos en el siguiente. A ver si pongo esto en perspectiva. Correcto. Como veis queda bastante bien diseñado. Bueno, pues nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.